El 17 de marzo, a la ciudad de Aguatrieta, vino gente de donde quiera. Vinieron a las carreras, el relampago y el moro, dos caballos de primera. El moro de Pedro Cristi, era del pueblo de Cumpas, muy bonito y muy ligero. El relampago era un saino, era caballo de estima, de su amor Rafa y Romero. Cuando paseaban al moro, se miraba tan bonito, que empezaron a apostar. Toda la gente decía, que aquel caballo venía, especialmente a ganar. Cheques, billetes y pesos, le sobraban al de Cumpas, el domingo en la mañana. Por la tarde las apuestas, pasaban de cien mil pesos, en esa Copacabana. Voy a cantar un corredor, de dos caballos ligeros de fama internacional. De un preto de Mexicali, que le decían el indio, y una alazán de aguatrieta, que se llamaba el tío Juan. Y al presentarse le dijo, seguro estoy de ganarte, y el polvo que yo levante, te lo tendrás que tragar. Año de 1900 señores, año del 92. Barrio el caballo, mojino señores, una carrera veloz. Peredas y travesías señores, todas iban pa'l camino. Porque van a ver correr señores, alas de oro y al mojino. Señores, yo voy alaz, por ser color colorado. Chaparro el tono, muy alto señores.